miren cómo está el café ahí, miren, guay, una vaina bien, esto es un molino, dale a ver, y que se echa ahí, vamos ahí, dale ahí, pero ese molino es raro, no, molino, tú sabes, o fue que lo fabricaron ustedes, no, esos molinos los vayan a Haití, ah, eso es un molino haitiano, sí, pero una cosa rara, se está casi bueno ya para diciembre, estamos casi en diciembre, miren esta casita mi gente, es una casita de campo, miren ese precioso panorama que se alcanza a ver de aquí, de verdad, hermoso, los aldos del higo de la cruz, wow, saludo, miren que linda mi gente, esa casita aquí al campo, miren que linda, esa matata está allá, y de Tayota, miren que lindo aquí, precioso también, guay, todo el campo aquí, y miren lo que les voy a mostrar mi gente, miren lo que les voy a mostrar mi gente, miren para ahí, venga, agárrame ahí, para mostrarle bien, saludo mi gente, bienvenido a un nuevo capítulo de mi canal, el día de hoy vamos a conocer un lugar especial, un lugar hermoso, un lugar que debes ir a visitar, estamos hablando del alto o los altos del higo de la cruz, un lugar con panoramas exquisitos, un lugar excepcional, así que vamos para allá mi gente. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un lindo patio. Un lindo patio aquí, mira. Miren cómo está aquí el café. Miren qué lindo aquí. Miren qué lindo aquí. Una vaina bien, una vaina linda, una vaina hermosa. Por ahí es que venimos. Miren qué linda esta casita aquí en el Higo. Miren mi gente. ¿Aquí usted vive, patrón? ¿Cómo que le dicen a esta parte de aquí? Los Altos del Higo. Los Altos del Higo de la Cruz. Miren mi gente. Los Altos del Higo de la Cruz, miren. ¿Cuál es el nombre suyo? Auri. ¿Aquí es que vive Auri? Auri que, Auri Peña. No, Auri Cueva. Auri Cueva. Miren mi gente, aquí. Los Altos del Higo. La Casa de Auri. Miren qué linda esa casita aquí en el campo, mi gente. Miren esa cocinita. Miren cómo está el café ahí, miren. Guay. Una vaina bien. Esto es en el Higo, eh. Miren cómo están los puercos por aquí, mira. Amarrados. Ahí. Se está casi bueno ya para diciembre. Estamos casi en diciembre. Miren ustedes, mi gente. Qué lindo se ve de aquí arriba. Los Altos del Higo. Miren. Hoy vine a conocer por aquí, que me dijeron que es precioso. Y de verdad que sí, miren. La vaina bien. Miren cómo está el café aquí. Aquí el café está... Bueno, está en full, mira. Las matas. ¡Ay! Hoy... Vinimos a conocer aquí, que me dijeron que aquí hay un patio precioso. Y que aquí es heavy heavy. Y de verdad, miren ustedes. Pues en el campo, en el patio, ya te saben. Mira. Café. Mucho café. Mira. Miren cómo está ahí el aguacate. Mucho aguacate. Bueno. Miren cómo está el aguacate ahí. El suelo. Guay. ¿Y eso es lo que abre ahí? Eso es un molino. Esto es un molino. Dale a ver. Yo mire ahí. Dale a ver. ¿Y qué se echa ahí? Maíz. Dale ahí. Pero ese molino es raro. No, molino. Tú sabes. ¿O fue que lo fabricaron ustedes? No. Esos molinos los vayan en Haití. Miren dónde hay más aguacate ahí. Pero ese es otra variedad. Mira. Si alguien sabe cómo se llama esa variedad, que me lo escribe en los comentarios. Yo ando por aquí. Por aquí me trajo un amigo que se llama Ambiori. Mírenlo ahí. Güey. Estamos por aquí. Oye. ¿Cómo se llama aquí, primo? Los Botados, ¿eh? Aquí en Los Altos. Ah, en Los Altos. Estamos aquí. Yo le digo el hijo de la cruz a todo esto por aquí. Pero esto es hermoso. Una experiencia nueva. Con Mario a la cabeza. Seguro. Gracias a ti por traerme por aquí. Miren, mi gente. ¿Cómo está la tallota por allá? Papá. Mira cómo está la comida. Guay. Comida aquí. Yo me lo mostré al aguacate. Sí, ahí está el aguacate. Ya tú sabes. Mira. Aguacate. Naranja. ¿Qué naranja es eso que está ahí? Mira. O china esa. ¿Cómo está el aguacate? No, pues, naranja y abogate. Pero bien. Y mucho café. Y mucha gallina aquí. El molino, primo. El molino. El molino. Sí. Ese molino es raro. Primo, el molino. Es un molino como de kindú. Dale. Dale, lindo. Es de dos, primo. Le falta un gancho. Es de dos, primo. Un molino raro. Primo, este es como de esa gente. Eso es indio. Sí, sí. Eso es indio. Eso es indio. Mira. Guay. Miren, miren, miren. Nosotros vinimos hoy a pasar un rato por aquí. Y ya ustedes saben. Estamos con lindos. Ambiori. Ah, pero eso es por si hay un izquierdo también. Esto es un instrumento haitiano, mira. Ah, es con las dos manos. Sí. Sí. Esto ya se nos puso muy viejo ya. Ya hay que soldar ese pedazo ahí. Sí. Aquí se aprieta. Eso es la verdad. Eso es lo que está más soltando. El barco. Está más soltando así de ahí. Pero bonito. Este patiecito aquí es... Cambio. Está perfecto. Ah, pero tú la estás picando ya. Buena, buena. Está perfecto. Te la dien con mala gana, ¿verdad? Te la dien con mala gana. La cogí. Tienes una crianza de puerco ahí también. Sí, ya enfocamos la crianza de puerco. ¿Y son tú y yo esos, Ambiori? Sí. Tengo esos marranitos ahí. ¿Y tú crees que aparece uno para diciembre? Si ese no está para diciembre, lo pongo que sí. Porque ese no lo como yo, aunque sea en enero. Aunque sea en enero. Yo no lo como yo. Por ahí anda la mujer más fuerte, la mujer de la crema. La mujer de la crema, la más fuerte en los ríos. Sí, la máxima. Ya tú sabes que tienes que pagarme, que te van a ver en todos los lados, tú. Promocionando usted tu crema. Tienes que pagar mención, miren mi gente. Los altos, miren. Y alto, verdad, de aquí. Déjame ponerme para allí para que ustedes vean que se alcanza a ver de aquí. Déjame buscar un lugar heavy donde yo parquearme. A mostrarle, miren mi gente. Miren cómo se ve de aquí. Miren ese precioso panorama que se alcanza a ver de aquí, de verdad. Hermoso. Los altos del higo de la cruz. Wow. Todo a gusto, mira cómo está ahí. Aquí está. Muy boscoso, muy bonito. Como me gusta a mí. Totalmente verde. Una naturaleza hermosa por aquí. Y nosotros por aquí conociendo y caminando. Mostrándole que conozcan la loma, miren. Ay. Pero bien. No va a ir nada. Que da gusto. Déjame ver. Llega por ahí a ver qué es lo que es. Seguí conociendo. Por aquí. Cuidado que te cae de ahí, chiripa. Ah, pero ya sabe, verdad. Miren esa mujer. Una mujer de loma y tierra llana. Miren qué lindo es esto por aquí. Verdecito. Por aquí la tierra se le ve que es muy productiva. Miren. Café, muy pariota. Y unas matas bien lindas. Me voy a saludar a este amigo que está aquí. Amigo manchado anda por aquí. Me voy a saludarlo. Comandante. Estamos aquí, estamos aquí. Estamos aquí, compañero. Tranquilo, aquí. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo está la cosa? Bien, bien. ¿Te cae de un traguito ahí? Un traguito aquí. Ya. ¿Cómo está la cosa? Bien, mi padre. Bien, qué bueno. Mira qué lindo está el café aquí, miren. Eso es el NERDI. Guay. Hermoso, hermoso. Guay. Vamos a ver esa casita que está allá. Vamos a ver esa casita que se ve allá. Esa casita de campo. Miren, mi gente, por aquí hay un bosque que da gusto por aquí. Estos son los lugares que a mí más me gustan. Los lugares que me gustan son estos así, donde hay mucha vegetación. Ustedes saben que a veces les muestro lugares que son lindos, pero que están un poco pelados. Y entonces, ustedes saben que hay que tratar de hacer conciencia con eso de la reforestación. Y es bueno tener la loma así como está esta. Full de árboles, árboles de bosque, así como eso. Mira. Me parece que esos árboles le llaman gravilea, me parece. Si alguien lo conoce, que me escribe en los comentarios cómo se llaman. Miren esa casita, mi gente. Es una casita de campo. Ahí parece que vive un hombre solo. Ahí, miren. Vine a ver si hay gente, pero tenía... Tiene candado. Pero, miren esa, la cocinita ahí. Esa cocinita se le ve que nada me es para sombra. Miren ustedes. Eso es para sombra cuando están cocinando, pero ahí... Ahí... Bueno, ahí hace tiempo que no... Que no cocinan nada. Ya... Por aquí... Porque ahí son panoramas hermosos. Que dan gusto, miren. Miren ustedes. De verdad que sí. Allá hay una casita. Pero no sé quiénes viven por ahí. Mira, hay una casita. Incluso hay humo por ahí. Pero no sé quiénes viven por ahí. Y... Yo ando por aquí. Ando dentro de los conucos, mi gente. Disfrutando aquí de la naturaleza. Y mostrándoles. Mira para allá. Para allá hay otras casitas. Creo que por ahí es que venimos. Por donde están esas casitas caminando. Y... De verdad que es bonito, bonito por aquí. Por aquí hay unos... Unos panoramas... Preciosos. Aquí... Se ve que van a servir... Se... Aquí se ve... Que van a seguir sembrando café. Pero... Como andamos en esto. Déjame llegar allá abajo a ver. A ver si vive gente ahí. Esa casita ande lujo, miren. Vamos a salud de esa gente, mi gente. Para ir a conocer porque... Ya andamos por aquí. Estamos ahí mismo. Yo puedo bajar caminando ahí. Para conocer. Vamos a ver. Y entonces vamos... A bajar. A intentar... Llegar a esa casita. A ver. A ver quién vive ahí. Preguntarles. Saludarles. Para... Para seguir conociendo. Porque andamos por aquí hoy. Y así... Disfrutamos la naturaleza. El panorama. Todo eso. Todas las vistas que hay por aquí. Miren cómo te estoy sembrado. Y llenando nuevo aquí. Miren. Guay. Es bonito aquí. Y para allá también. Hoy el clima... Está bueno para... Para hacer fotos. Bueno para... Para hacer videos. Para todo. Porque hoy... Está medio nublado. Miren cómo está por ahí. El gallo. Las gallinas. Vamos a enfocarlo para allá. Miren cómo están ahí. Muchas gallinas. Muchos gallos, miren. Todo el campo. Estamos conociendo el campo. Y por aquí. Por el alto del Higo de la Cruz. Miren. Miren. Miren por aquí. Miren. Es una mateta de Ayota, mi gente. Voy a llegar aquí a saludar. Voy a llegar aquí a esta casita. A conocer. Saludos. Miren qué linda, mi gente. Esa casita aquí al campo. Miren qué linda. Esa mateta de Ayota. Es de Tayota. Y miren qué lindo aquí. Precioso también. Guay. Todo el campo aquí. ¿Cómo está la cosa aquí? Qué bueno. ¿No hay gente grande aquí? ¿Eh? ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Cómo están? Ah, miren, mi gente. Qué lindo aquí en este patecito. Ay. Pues. Aquí en el alto del Higo. Mira. Precioso. Yo bajé por ahí. Pero ahora me voy a ir por ese camino. Porque. Me parece que es mejor. Miren, mi gente. Este pate está bueno. Por no venir aquí a cocinar. Miren. Ay. Vamos a darle la vuelta. Para que vean. Qué lindo. Esto está bien bonito por aquí. ¿Cómo tú te llamas, mi muchachito? ¿Cómo tú te llamas? Yo, yo. Nenelo. ¿Eh? Nenelo. Toma. Dale eso ahí. Repártelo para todos, ¿vieron? Sí. Toma más. Con los posteritos, ¿viste? Sí. Estoy listo. Y tú, ¿cómo te llamas? Sí. Adelson. Adelson. Bueno. Nos fuimos, ¿viste? Repártaselo a ellos ahí. ¿Cómo tú? Para que compren pan, ¿viste? Sí. ¿Cómo tú? ¿Con qué tú te vas a comer eso que está cocinando ahí? Ah. Comprá. Comprá un chín de salami ahí para que. Para que lo eche. Son ciento y pico, ¿viste? Bueno, mi gente. Me voy. Ya te sabes. Miren cómo están ahí los guineos. Ay. Es que nada más se necesita la compañía, mi gente. Porque por aquí están los guineos y está todo. Miren qué lindo. Por aquí. Déjame seguir caminando. A veces encontramos otras cosas bonitas que ver por aquí. Porque cuando uno anda en el campo, cualquier cosa es bonita. Miren, mi gente. Guay. Miren, una mata de naranja full ahí, mira. Se está full de naranja, mirenle a ustedes. Déjame. Seguir subiendo por aquí, por el caminito. Ojalá y no me revalen, que se ve que estamos aún. Mira, mi gente. Miren para ahí. Uy, voy subiendo ahora. El caminito está complicado, ¿eh? Está muy complicado. Estamos aún. O sea, estamos un poco lejos de allí, de la casita. Pero, llegamos al paso. Porque yo no desesperase. Entramos mirando. Y disfrutando. De todo. Ese panorama. Que nos brinde el atardecer. Miren. Ay. Ahí vas a sembrar. Miren qué linda. Todas esas matas ahí. Estoy sudado, ¿eh? Muy sudado. De verdad que sí. Pero, llevo al paso. Esa era la casita que vi. Por ahí fue que bajé. Y di la vuelta así. Así. Fui allí. Y vengo subiendo ahí. Ya te sabe. Bueno. Seguimos. Estamos cansados, ¿verdad? Pero, vamos para allá, mi gente. Sigan viendo el video. Sigan disfrutando. Del panorama. Que está chulo, chulo. Una bacanería. Ya caminamos. Disfrutamos. Ya estamos llegando. Ya llegamos donde están los motores, mi gente. Así que. Uah. Vamos. Y ahí. Ya. Miren qué lindo. Este es el patio donde estábamos. Ya volvimos aquí. Ay. Y por ahí fue que subimos. Y vamos a bajar ahora mismo otra vez. En un rato. ¿Y tú de la villa? ¿De la villa? Ah. Está aquí. ¿Una caquilla con un perro? Sí. Pero que aquí no está ahí. No. Está en España. Bueno. Ay. Llegué cansado. Muy cansado. ¿Qué tú estás haciendo ahí? Aquí estoy esperando un güiro que me dieron. ¿Qué es eso? Un güiro largo. ¿La toronja? Ah. La toronja. La toronja. Mira una toronja. Antes tiene solín ahí, mi gente. ¿Cómo lo llaman eso aquí? ¿Cómo lo llaman eso? ¿Cuánto ustedes pagaron por eso? Eso. Rompimos el motor para allá para acá. Yache. Pero eso en la capital tiene que valer como 100 pesos. Pero eso en la capital. Estamos aquí en el campo. Esos son a 2x15 en la capital. ¿Cómo están aquí? Miren para ahí. Miren cómo estamos aquí. Maduro son placardos. ¿Cómo es lindo? A 2x15 en el campo. Maduro son placardos. Miren, estamos por aquí disfrutando. Aquí me senté un rato porque estoy cansado. Grabando los muchachos que están comiendo. Ambiores, pero tú en esta loma comes más que una lima nueva. Comite. Comite en Guayabal. Comite en... Ahí abajo. ¿Ya está comiendo aquí otra vez? ¿Dónde tú llegas tú dejas pérdidas? Ando por ahí con la jefa. Y la traje hoy para enfríarme que estaba medio caliente. Y es mejor, Mario, y es mejor mantenerlo a comido ahorita. Ah, Ambiores. Y no a romper. Ay, Dios mío. Porque el romo es peligroso. Bueno. Ahora son buenas, son buenas toronjas. El romo es peligroso. Con una toronja de esas nos hace como 5 huevos. ¿Eh? No se grabó nada. ¿Lo qué? Lo cambió eso. ¿De qué? Era un percochillo. No, no salió. ¿De partiste la cacha, Ambiores? Uh, Juan, Ambiores. Miren cómo es la vida del campo. Así es la vida del campo. Una vida sana, una vida tranquila, una vida alegre. Sin estrés. ¿Verdad, lindo? Según. Cuando uno viene a este lomo, uno se desestresa. Total. Se terminan todos los problemas. Aunque cuando llegue al pueblo, los agarre de nuevo. Mi gente, por aquí, para más decirle, por aquí no hay ni siquiera señal. Por aquí, si un cobrador le está escribiendo a uno para cobrarle, uno viene viendo ese mensaje. Cuando llegue al pueblo, si acaso mañana. Todavía tenemos la lámpara de pavilo. ¿Por aquí? Sí, seguro. Ya ellos, ellos van a ver en el video, el molino allí. Ahí te primo. Molino de allá. Ahí para pavilo, si te lo siento, por la noche de allá. Ah, sí, sí, sí. Ahí para pavilo, pavilo. Este fue donde Javier Lebrevino y mandó a ese dos. Con los apagones. ¿Javier Lebrevino y la hace? Sí, Javier Lebrevino. Javier Lebrevino y el Grupo Arenque. Grupo Arenque. Pero él parece el Arenque Mayor. Ahí viví tu Arenque. Ahí viví tu Arenque. Grupo Arenque. Es tu padrino. ¿Cómo va a hacer? Ambiere, dame un poquito de eso, ven. De toronja. Tiene cojera que se ha probado. ¿Cuál? De esa. ¿Y por qué es que está así como roja? Porque tiene sangre. Miren, mi gente, esa toronja, eso está como raro, eh. Hay dos tipos de toronja, Mario. Uno aquí se la come porque uno sabe que está en el campo, eh. Pero uno ve una cosa así en la capital. Sí. Ahí no más roja. Tiene roja. ¿Tú no vas a querer, Melen? No, yo no sé. No. Si yo ando contigo, ¿tú vas a comer todo lo que te den? O si no, no va a salir en los videos? No, no. Porque mis videos se caracterizan. Porque yo donde quiera que llego, ¿cómo? Y si no ando escondido, hermano. Yo no quiero porque yo me gusta la toronja. De jugo, mira. ¿Tú ando escondido, Solín? No, no ando escondido. Donde quiera que tú y yo borra el tío ahí. Ajá. Está bien. Sí, está bien. Por algo tú ando escondido. Eso es lo que me va a dar papeleta a mí, entonces. Miren, va, ahí, mi gente. Compañero, mira, ve, ya ve. La sembrera, mate. Apetito ahí. Apetito ahí. Por aquí no se da la yuca. Pero aquí bien, aquí bien, maldito, ambiori. Ambiori, mira esa cocinita, mira. Ah, pollo, ¿y qué? ¿En tanto de lo que es el Coluco? Mira, mira. ¿Quién es el perro? No. Es el Mendo, el Mendo. Vamos para allá. ¿Está a dónde? Los Mendo se pone loco. Los Mendo le mando dos veces. Ah, ¿es por aquí que están las toronjas? Se llama... No, no. No vayas, ni las toronjas. Bueno, vamos a llegar aquí que... El comandante me va a mostrar las toronjas. Y la vamos a ver. Ay, mi madre. Pero mira cómo está la toronja por aquí, miente. Primeramente, miren cómo está el café maduro. Ya hay. Eso es café maduro. Miren, rojito. Eso es hermoso. Eso es dinero, dinero. Eso es lo que ustedes se ven todos los días por la mañanita antes de irse a trabajar. Se produce por aquí. Eso es dinero. Café. Ahora, por aquí el café está bien parejo. Y miren lo que les voy a mostrar, mi gente. Miren lo que les voy a mostrar, mi gente. Miren para ahí. Ven, agárrame ahí para mostrarles bien heavy. Ahí, 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 ahí. Miren para ahí, mi gente. Miren cómo está esa mata. Todo eso es toronja. mire 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 miren esas penca toronja hay jesús santo somos ricos por aquí mire 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 esas matas dios mío full full de toronja da gusto toronja café mira más mata de atrame era todas esas matas que están ahí son de toronja es lo bueno del campo mire 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 y mire déjame seguir que hay otra mata por aquí atrás pero mi gente tiene esa otra mata mira ay dios padre guau la verdad que eso da gusto ay 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 guau guau por aquí será de todo de todo será por aquí es una loma millonaria mucho café mucha toronja mucha naranja mucho vino maduro esto mucho que acá por aquí será de todo cómo se llama de cómo se llama zapote de zapote así mire mi gente es una mata de zapote que está guau no quiere parir pero le llegará a su tiempo y ya que aquí en el frío son más difícil para ella bueno mi gente hasta aquí este vídeo yo voy a seguir compartiendo por ahí pero lo voy a dejar hasta aquí será hasta un nuevo vídeo así que ya te sabes mi gente bye bye me voy a comentar tranquilo nos vemos